Ella se le enfrentó a Chávez y le dijo, expropiar es robar, presidente, tenemos seis horas aquí, usted es la madre de Venezuela, o sea, María Corina Machado siempre ha sido una mujer de frente, siempre ha sido una mujer de choque, siempre ha sido una mujer opositora a carta cabal, y lo infiero porque eso es así. Aquí está, ok, vamos a ver, a ver. El asunto es todavía mucho más grave porque ustedes tienen entonces a una persona que tiene serias distorsiones de la realidad al mando de su país. El nivel de escasez que había, y estamos hablando de Caracas, en el interior hay gente que desde 2012 en un país petrolero se cocina con leña, y eso hay que hablarlo claro, y hasta que no se hable claro y se le diga, no señores, en esto no se va a ceder, no se va a avanzar en Venezuela. Nos estamos enfrentando a fuerzas del mal. Esta es una lucha que ya pasó ribetes, y a mí me da mucha risa cuando la gente dice, no, la negociación, señores, estamos hablando de gente sin escrúpulos, gente malvada. O sea, los que eran chavistas que votaron por el mundo, porque el problema es que los chavistas que eran chavistas votaron por el mundo, los de los círculos bolivarianos, los motorizados, votaron por el mundo, le están poniendo X en las casas. X, o sea, mira, este es un enemigo del régimen. El pueblo está en la calle y el pueblo está dispuesto a hacer lo que sea. Y cuando digo dispuesto a hacer lo que sea, es hacer lo que sea. Venezuela sigue siendo el tema central de América Latina, y se puede decir que Occidente, porque arrastra desde la Casa Blanca hasta Brasil, Argentina, Colombia e incluso República Dominicana. Alfredo Villasmil. Sí, señor. ¿Qué olfateas? ¿En qué va a culminar esto? María Corina Machado ha hecho en esta ocasión un llamado más enfático en torno a la presencia de la gente en las calles, la respuesta sin duda de Nicolás Maduro nombrando a Diosdado Cabello como ministro de Interior, y otros cambios que hizo también, en donde se adelantó al nuevo gobierno, entre comillas, y colocó militares. Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura colocó un militar. Bueno, sí, mira, la cosa no está fácil. Bueno, está tan difícil la cosa que ayer redacté una nota, porque Fena Pepro iba a hacer el Juego de Estrellas con Venezuela en diciembre. Lo cancelaron, porque la crisis, tenemos una crisis problemática que hasta los eventos deportivos se están suspendiendo. O sea, lo que tú estás diciendo es completamente cierto. Hasta los eventos deportivos con Venezuela se están suspendiendo, porque es muy grave lo que está pasando. Pero vamos a lo que pasó ayer. Ayer se cumplió un mes exactamente de haberse celebrado las elecciones. Por supuesto que ya el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, dijo que ganó Maduro, que por supuesto todos sabemos, y no ha mostrado ni siquiera un acta todavía, ni las van a mostrar. Hoy tenía que sacar la Gaceta Electoral. No se sacó la Gaceta Electoral tampoco el resultado al mes con todas las elecciones y con todas las mesas electorales tampoco se ha sacado. Es decir, ellos escribieron el resultado en una servilleta, se la dieron al TSJ y el TSJ lo que hizo fue refrendar la servilleta. Pero saltándose todo el ordenamiento legal que había en... Pero debes darle el mérito al oficialismo de que al menos en esta ocasión sus ansias de poder no fueron tales que el resultado no quedó 90-10. Quedó 52... Sí, lo hicieron como, digamos que más creíble para que el fraude no fuera tan grande, para que el robo no fuera tan grande. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? María Corina Machado ha dicho que va hasta el final, pero no nos ha dicho cuál es el final. Vamos a cobrar, pero ¿cómo vamos a cobrar? Ningún líder político va a ser tan torpe para decir que tenemos que mantenernos en la calle, que hay que ir hasta Miraflores. Eso tampoco se puede decir. ¿Por qué no se puede decir que vamos para Miraflores? Primero, es una irresponsabilidad muy grande. ¿De quién? De que el líder diga, vamos a Miraflores. Porque eso es ya una... Claro, si se va a Miraflores sin armas, si se va a Miraflores de manera marchando, el problema es cómo te van a repeler, porque el oficialismo va a responder. Y la respuesta es, yo voy a poner a Diosdado Cabello, porque Diosdado Cabello no tiene escrúpulos. Y Diosdado Cabello no tiene escrúpulos. Si Diosdado Cabello se ve en la necesidad de utilizar medios más allá de los permitidos para repeler poblaciones civiles desarmadas, créeme que lo va a hacer. Porque a mí me da mucha risa cuando la gente dice, bueno, pero es que legalmente ellos no pueden hacer y tal, y mi mamá que en paz descanse cuando yo le decía a ella, a eso decía, Alfredo, ¿y quién te ha dicho a ti? ¿Quién te ha dicho a ti que ellos no pueden hacer lo que quieren hacer? ¿Quién te ha dicho a ti que para ellos la ley es importante? ¿Quién te lo ha dicho a ti? A lo largo de 25 años nos damos cuenta que ellos hacen lo que les da la gana. Claro, los revisten con algunos ribetes de legalidad y la gente antes se los creía. Diosdado anda con la Constitución. Sí, pero ellos han violado la Constitución cuatro veces en un mes, cuatro veces. Es más, ellos violaron un principio elemental mío que me corresponde, que está en la Constitución y que está también en la ley de procesos electorales, la ley orgánica de procesos electorales, que es el voto. La ley dice que cualquier ciudadano que esté legal en un país puede votar. Ellos inventaron que no, que solamente podían votar los que tenían residencia permanente. Catherine Hernández, por ejemplo, la periodista que todos conocemos, que todavía no ha tenido... Venezolana. La venezolana que trabaja aquí en República Dominicana, ella no puede votar porque ella no tiene residencia permanente y tú me vas a decir a mí, yo no puedo votar y yo tengo permiso de trabajo temporero. O sea, y hay 65 mil venezolanos que estamos legales en este país y solamente pudieron... Estaban autorizados para votar 600 y votaron 234. Entonces, las violaciones de la Constitución, ellos siempre lo decían, eso es imitar a Chávez, Chávez siempre estaba, la Constitución, todo. Pero se saltan a la torera la Constitución porque la Constitución son ellos. Acuérdate que estamos hablando, Aneudi, con un Estado sin escrúpulos. Pero no quiero utilizar una palabra más fuerte para no meterme en problemas y para que no diga nada. Pero hay un analista político venezolano que tiene mucha fama, se llama Daniel Lara Farías, que él siempre dice, cuando comienza su programa es algo que hay que utilizar en este programa. La etapa superior de la izquierda es el crimen. Si lo ves entrar, no lo dejarán salir. Te romperán las piernas, te venderán las muletas, te obligarán a que le dejes las gracias y te quitarán desde la manera de caminar hasta el agua de los floreros. Yaca el destripador vendiéndole prótesis a las víctimas de sus andanzas. Exactamente. Y eso es lo que está pasando ahorita. El pueblo está en la calle y el pueblo está dispuesto a hacer lo que sea. Y cuando digo dispuesto a hacer lo que sea, es hacer lo que sea para que se respete la voluntad popular. Porque todos sabemos lo que pasó. ¿Qué tan genuino es el liderazgo político de María Corina Machado? Te explico en una pregunta. La gente la está aupando, la gente la sigue por un asunto de caramba, un etos personal que tiene ella, que se le imprime a la gente, o la gente la tiene en ese sitial simplemente porque es la figura con la cual han identificado que van a salir del chavismo. Son dos cosas distintas. Soy un líder, la gente me sigue. Ah, no, espérate. O la gente me sigue porque la gente ve que la única manera de salir de esto soy yo, ergo. Me constituyo en líder. ¿Cómo es el asunto? No, no. María Corina Machado, déjame decirte una cosa. Nunca en mi vida me gustó María Corina Machado. O sea, no me gustaba su manera de ser. Pero hay una cosa, así como fuimos bastante sinceros en el programa de Chávez, ¿qué hablamos? Hay que ser sinceros con María Corina Machado y dársela a ella. Siempre ha sido y siempre ha estado enfrentada al régimen. Fue la única que durante la la monserga esa que un día dio Chávez en el Congreso, en la Asamblea Nacional, ella se le enfrentó a Chávez y le dijo, expropiar es robar, presidente, tenemos seis horas aquí, usted es la madre de Venezuela. O sea, María Corina Machado siempre ha sido una mujer de frente, siempre ha sido una mujer de choque, siempre ha sido una mujer opositora a Carta Cabal. Quizá ella antes utilizaba algunos métodos que no le gustaban a mucha gente, como que si la salida, dicen los chavistas que ella pidió intervenciones extranjeras, entonces todos los problemas de la oposición. Mira, el discurso oficialista es tan balurdo, tan malo, que dicen que los problemas de Venezuela es culpa de la oposición que pidió los embargos económicos, ni que la oposición manejara dinero. Que eso es mentira, porque eso es para otro programa, pero María Corina Machado es líder porque además la gente se cansó de los otros líderes que no hacían nada. Y como María Corina Machado siempre ha sido frontal al régimen, ella poco a poco fue trabajando, fue trabajando, fue recorriendo el país y poco a poco ella ha dado respuestas, ella ha dado respuestas que otros líderes no daban. Ella da la cara, ella enfrentó al régimen, ella publicó las actas, ella ha sido bastante frontal con el régimen y ella no se ha escondido y no se ha ido. Entonces, ha sido bastante frontal en eso y recorrió todo el país, pasó un año montando toda la plataforma. O sea, ella no es líder porque la gente lo quiso, ella se hace líder porque gana las primarias y gana las primarias porque de todos los candidatos que habían en las primarias, la única que mostraba un lado diferente y que no era más de lo mismo era María Corina Machado. Este discurso que ha asumido ahora Nicolás Maduro de que, por ejemplo, Elon Musk es satánico, que rituales, que niños, que sacrificios, etcétera, etcétera, esto es simplemente, si se quiere, hasta demagogia o tú sientes que él se está creyendo eso porque si él se está creyendo eso, el asunto es todavía mucho más grave porque ustedes tienen entonces a una persona que tiene serias distorsiones de la realidad al mando de su país. Yo te diría las dos cosas, ellos se creen, ellos se están creyendo la película que están jugando, o sea, ellos no creen que perdieron la calle, ellos no creen que el chavismo se acabó y que tumbaron la... Bueno, mira, ¿cómo será la enajenación mental que tiene un tipo que dijo, fíjate, estos golpistas, derechistas, fascistas, antiimperialistas, tú sabes, todos los espíritus, tumbando los símbolos patrios, las estatuas de Chávez, ¿y quién te ha dicho que una estatua de Chávez es un símbolo patrio? Los símbolos patrios son la bandera nacional y el escudo y el himno nacional, que por cierto, Chávez lo modificó, Chávez le puso una estrella más en la bandera y me cambió el escudo porque me cambió la república, ¿no? Pero esos tipos se están creyendo eso, él se cree eso por un lado y por la otra es una demagogia y es una mentira podrida de decir que las cosas satánicas porque acuérdate de algo, son tan mediocres que tienen que buscar para justificar su mediocridad un enemigo externo, o sea, ahora la ONU y la OEA y el Centro Carter responden, ¿verdad? a una conducta imperialista del imperialismo yanqui, ah, un momentico, y los chinos no son un imperio, no tienen un imperialismo chino, no le debemos 40 mil millones de dólares a los chinos, entonces claro, como tú eres comunista y tú eres de la izquierda, el imperialismo yanqui es el malo, pero el imperialismo comunista chino es el bueno. Ahora, ¿tú considerarías a Simón Bolívar como un elemento patrio en Venezuela? Claro, Simón Bolívar es el padre de la patria, es el libertador. No, lo digo por el tema de la vinculación tan que hizo Chávez de la figura de Simón Bolívar, o sea, tú no veías, por ejemplo, a un Carlos Andrés Pérez con Bolívar para arriba y para abajo en su boca. Claro, acuérdate que cuando llega Chávez al poder, él tiene que exacerbar el nacionalismo y tiene que venderse como algo diferente. Entonces, nosotros somos los hijos de Bolívar. Una estrategia del libreto de la izquierda, somos los hijos de Bolívar, los hijos que derrotaron un imperio. y te voy a decir una cosa, el chavismo ha hecho que mucha gente odie a Bolívar y que mucha gente se arte de Bolívar y ya está bueno de estar nombrando a Bolívar y al libertador. Hay que dejarlo tranquilo, hay que hacer una dieta de iconografía porque esto no es lo que quería Bolívar y supuestamente y además yo que di cátedra bolivariana cuando yo di clase en secundaria en mi país, yo di cátedra bolivariana y me leí la obra, no las obras completas de Bolívar, pero me leí dos tomos de sus obras y esto es completamente diferente a lo que Bolívar quería para Venezuela. Esto no tiene nada que ver, esto es como confundir el fútbol con la gimnasia rítmica. Ahora, cuando se habla de los embargos y sanciones económicas, hay un elemento que me parece a mí que ni en Cuba ni en Venezuela pueden defender y es el hecho de que bueno, tú tienes una sanción económica, tú tienes un embargo, pero tú estás hablando, tú estás defendiendo un sistema socioeconómico que tú dices de manera endógena que garantiza la prosperidad material y la felicidad de tu gente. Entonces, yo me digo, ok, a ti te han cortado la conexión con el mundo exterior, pero tú me dices que tu sistema funciona, pues, eso, esas sanciones no deberían afectarte porque tú estás implementando el sistema que tú dices que funciona, que tú dices que es autónomo, que es endógeno, sin embargo, nunca funciona. Por supuesto que... Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Yo no puedo estar a favor nunca de que se sancione a un país y que la gente se muera de hambre y que te... No puedo estar a favor de eso. Pero de este discursito de las sanciones hay que... Miren, que engañen a otro, que le metan coba, como decimos en Venezuela, que me metan la coba, ¿no? Que le metan coba a otro. A mí no me van a engañar y la otra vez vino un señor aquí que él ve el bosque desde afuera así, pero no lo ve de adentro como hay que verlo de verdad, ¿verdad? Porque ahí está la candela cuando uno se mete en las cosas. Esas sanciones, eso que tú dices es muy cierto. ¿Qué pasó? En el año 2006 comenzó la ruta al socialismo de Chávez, comenzó la expropiación de empresas privadas. Chávez expropió todas las empresas de ingeniería de Venezuela, expropió todos los supermercados, expropió las grandes cadenas de producción, el 57% de la capacidad instalada era del Estado venezolano. En el 2012 ¿qué pasó? Tú tenías que ir cuatro horas a un supermercado para comprar papel higiénico y dos rollitos por semana por persona. ¿En qué año fue eso? En el 2012 cuando yo llegué aquí a República Dominicana el 15 de enero del año 2016 ¿verdad? Yo ganaba 25 dólares mensuales como periodista y era uno de los mejores pagados y yo tenía que irme de saltimbanking salteando yo vivía en el municipio de Baruta o sea vivía donde estuvo aquí en Naco y yo me tenía que ir para los ríos en un mercadito los jueves para comprar carne y después tenía que irme para Santo Domingo Este a otro mercadito los miércoles para comprar huevos y después tenía que irme a otro sitio para comprar queso o sea el nivel de escasez que había y estamos hablando de Caracas en el interior hay gente que desde el 2012 en un país petrolero se cocina con leña en Venezuela se está cocinando con leña en Maracay o Estado Zulia la capital del estado donde se produce el petróleo o la capital petrolera de Venezuela hay apagones de 15 y 16 horas a Neudi está ok aquí en República Dominicana ok pero en República Dominicana no vende petróleo nosotros somos un país energético o sea nosotros llegamos a ser cuando Chávez llegó al poder el tercer país productor de petróleo es lo más importante de este país algo que me contó una congénere tuya una venezolana y me pareció como tan de 100 años de soledad pero más sofisticado más moderno es cierto que Chávez emitió en una ocasión como un decreto o algo que el estado se iba a encargar de hacerle la operación de pechos a todas las venezolanas háblame de eso yo no recuerdo eso yo no recuerdo eso pero Chávez creó el ministerio de la felicidad había un ministro ministro de la felicidad del diablo o sea ahí tú te puedes beber el mundo irreal en donde vive la izquierda y entonces a partir del 2012 mira lácteo en los andes era privada la privatización expropiese la leche ahora se trae tipitapi nicaragua los plátanos que ustedes exportan que ustedes dicen que son plátanos bueno los plátanos de Venezuela eran del tamaño los plátanos que se exportaban eran del tamaño de este brazo aquí se exportaban en el sur del lago de Maracaibo 5 millones de hectáreas en manos privadas expropiese se acabaron los plátanos se acabaron las hectáreas se acabaron la vaca se comieron la vaca y los tractores no hay nada y eso no es culpa de las sanciones porque yo en el 2016 cuando ya habíamos salido 6.6 millones de personas de Venezuela las sanciones no se habían aplicado mira Aneu aquí en República Dominicana en Cuba ustedes tienen el mar para poder llegar a otro sitio y la gente a veces se va en Yole en Cuba de los coviejos se van de los coviejos ok como será ponte en un momento en la cabeza de una persona pero fueron varios varias decenas de personas que se vieron en la calle óyeme esto lo consiguieron inconsciente en un departamento en Colombia el tipo se fue caminando desde el estado Lara hasta Colombia por los Andes por las montañas de los Andes caminando con la mujer embarazada y dos hijos porque él prefería morirse en Colombia buscando la libertad a morirse en Venezuela tú puedes entender la desesperación que tiene un ser humano para hacer eso sobrevivieron sobrevivieron los encontraron desmayados y sobrevivieron pudieron pudieron ahora están en un departamento en Colombia haciendo vida en Colombia genial y eso fue antes y eso fue antes de las sanciones estamos hablando del 2017 porque las sanciones las aplican en el 2018 2019 2020 entonces esto te dicen que la culpa de las sanciones mentira la culpa no es de las sanciones la culpa es del gobierno del sistema este que tú dices que es en dos años y no está mal o sea la única obra de gobierno que ha hecho el chavismo en 25 años ha sido un estadio el estadio monumental de Caracas y que tal de grandes ligas un estadio de grandes ligas pero esa es la necesidad que tenía Venezuela por mi que soy periodista mejor perfecto 30 mil personas un estadio es la copia del estadio nacional de Washington un estadio de grandes ligas de verdad pero esa es la necesidad que tenía Venezuela que tú hicieras un estadio de grandes ligas que esa sea tu obra de gobierno donde está el hospital materno infantil el oncológico infantil donde está el sistema ferroviario donde está el tercer puente el segundo puente sobre el lago el tercer puente sobre el río Orinoco donde están todas las obras que prometió el chavismo y que no hay nada porque se lo robaron todo ¿dónde están? eso no es culpa de las sanciones eso es culpa del cretinismo del cretinismo y de la incapacidad del régimen para poder por cierto Maduro acaba de nombrar una playa de nuevos ministros la impresión que me da esto es que él reconociendo el desgaste de su gobierno quiso hacer estos nombramientos antes de la toma de posición del 10 de enero como una narrativa de que el gobierno se estaba si se quiere oxigenando si que vamos a hacer una nueva pero tú sabes cuántos planes nuevos se han hecho en Venezuela en los últimos 25 años se han hecho 12 planes nuevos vamos a arrancar 12 veces Chávez ponía las 7 columnas de la economía los 7 motores hablaba Chávez se fundieron todos los motores ninguno arrancó claro ¿por qué está poniendo esto? porque además pero oye pero paralelamente dijo también el 29 y el 30 que había que hacer seminarios de formación ideológica como para hacer campos de concentración de tú sabes de ideología ¿no? pero que la gente tiene que volver a entender el socialismo como si el venezolano fuera bruto eso ¿quién dijo eso? Maduro y oye y están marcando las casas con X como en la época de nazis o sea los que eran chavistas que votaron por el mundo porque el problema es que los chavistas que eran chavistas votaron por el mundo los de los círculos bolivarianos los motorizados votaron por el mundo le están poniendo X en las casas X o sea mira este es un enemigo del régimen pero métete ahí operación Tuntún o sea la operación Tuntún es un amigo de mi esposa que él es él es técnico de celulares pero él tiene un canal de YouTube bien chévere que es en moto conoce Caracas en moto entonces pone con moto y tal entonces a ver esos videos dan mucha vista bueno él me dice que cuando él ahora manda un mensaje por Whatsapp lo tiene que borrar porque llega un guardia nacional te dice dame tu Whatsapp y te ve el Whatsapp vas para Tocorón Press preso sin aviso y sin protesto y sin debido proceso en un juicio sumario iba preso 15 y 20 años entonces donde está la constitución que blande Dios dado cabello en la constitución te dice que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario y tiene que tener el debido proceso pero claro esto que yo estoy yo puedo ser acusado ahorita de terrorista por esto que yo estoy diciendo aquí en tu programa yo puedo ser acusado yo estoy yo no estoy diciendo nada malo yo no estoy diciendo nada yo estoy diciendo cosas como como yo la viví ahora a lo mejor me meten preso yo voy a Venezuela me meten los ganchos la presencia cubana se ha hablado mucho de esto en Venezuela pero también se ha dicho y quiero corroborar esto contigo si tienes información de que en Venezuela también hay presencia militar rusa eso es cierto eso es completamente cierto acuérdate una cosa los países no tienen amigos tienen interés Venezuela tiene petróleo recuerda que Rusia produce petróleo y Rusia tiene dinero invertido en Venezuela y mucho y entonces a ellos no les conviene que eso se vaya o sea hay rusos en Venezuela y hay cubanos en Venezuela y hay chinos en Venezuela o sea Venezuela ellos dicen que no están integrados al imperialismo y que somos completamente libres pero estamos en manos de potencias extranjeras lo que pasa es que acuérdate una cosa el problema es el discurso ideológico el problema aquí es un discurso ideológico acuérdate que tú que has estudiado acuérdate que la violencia la violencia según la izquierda es la partera de la historia cuando ellos la ejecutan la violencia es la partera de la historia te dicen ellos pero cuando están en el poder la violencia es el arma de los que no tienen razón estoy equivocado estoy diciendo alguna mentira o sea Pinochet es un genocida un sátrapa pero el Che Guevara que él mismo mató a 350 personas y que en la ONU dijo fusilamos hemos fusilado y seguiremos fusilando es el santo grial y el santo de la izquierda o sea un asesino como el Che Guevara y un asesino como Fiel Castro es bueno pero Pinochet es un genocida yo no entiendo yo no entiendo ahora sería interesante saber si estos si estos rusos están allí están dedicados a algo en específico me explico los cubanos a espionaje los chinos a un asunto de logística de gerencia logística para enfrentar manifestaciones de las masas y los rusos están por ejemplo ayudando al régimen con las armas es interesante ver eso si hay una si hay una fragmentación o si todos están haciendo lo mismo o sea chinos armas logística rusos armas logística no los rusos yo no sé que están haciendo los rusos no te puedo decir no te puedo asegurar quizá lo que tú estás diciendo es verdad y yo creo que así está dividido ahorita el poder porque evidentemente lo que estamos mira nos estamos enfrentando a fuerzas del mal esta es una lucha que ya pasó ribetes y a mí me da mucha risa cuando la gente dice no la negociación señores estamos hablando de gente sin escrúpulos gente malvada o sea tú dices que incluso la esencia la naturaleza misma de quienes están en el poder va a imposibilitar cualquier tipo de negociación yo creo que sí negociación formal claro a menos de que se le haga una presión tan grande como estamos en el siglo XXI y tú sabes que tú tienes que tú tienes que cuidar la apariencia tú sabes que tú tienes que ponerte bonito tienes que peinarte ponerte tu tu zafiro estrella ahí tu anillo de zafiro y decir que tú eres don Federico de los palotes aunque no lo era aunque sea un a lo mejor la única manera es que sea un cierre internacional tan grande y que haya que los imperios aquí tienen que abogar Rusia China Estados Unidos se pongan de acuerdo que ellos puedan sentarse a negociar porque también Maduro se siente a negociar porque gana tiempo y al final de ese diálogo lo único que surge es la es la la legitimación de él en el poder la legitimación de hecho más no de derecho o de facto que ya es el presidente legítimo y sigue ahí mandando y ganar tiempo porque ellos son expertos en negociar y en hablar ahora en este momento yo no veo una negociación porque estamos en un momento muy crítico claro ya pasó un mes y ellos ellos están jugando a que en dos tres cuatro meses ya la gente se harta y empieza a trabajar y empieza a comer porque tienen que comer pero vamos a ver si el pueblo cambió porque ya la gente está harta ya la gente estaba llegando un video diciendo a mí no me importa morir ya yo no tengo a nadie aquí yo me muero en mi país a mí no me interesa que me maten así dice la gente está saliendo de la calle así no les interesa y hay jóvenes que dicen yo no me voy a ir a otro país este es mi país porque yo me voy a ir de aquí yo prefiero morirme aquí que morirme afuera hay gente que está y ese discurso que yo lo he visto en videos que son de verdad no videos montados eso es un problema para Maduro porque la gente está cambiando o sea el paradigma cambió el chavismo se tomaron las estatuas de Chávez y se quemaron las estatuas de Maduro la gente no le cree y ya la gente está harta lo que estamos esperando es el liderazgo de la oposición que va a hacer porque si de verdad se cree y yo les le digo a todo el mundo si de verdad creemos que estamos esperando ayuda internacional eso es mentira lo tenemos que resolver los venezolanos es un problema de nosotros claro necesitamos que la comunidad internacional diplomáticamente haga su trabajo bueno lo que corresponde es que si ocurre lo que tú estás describiendo pues la comunidad internacional va a apoyar o va a reconocer la legitimidad de quien ocupa el poder que se supone en teoría que tiene que ser Edmundo González Jurrutia y digo se supone lo que debe ser porque hay un tema que ustedes no han tocado cualquier movimiento o insurrección militar que acabe con el poder de Nicolás Maduro en Venezuela no significa que por inercia ese poder iría derechito a las manos de a las manos de Edmundo González Jurrutia no peor yo no quiero militares en el poder nosotros tenemos una nefasta historia con militares en el poder yo soy civilista yo quiero que mi país siga en manos de los civiles nosotros no podemos estar jugando al golpe de estado o sea al golpe de estado militar no podemos porque tú sabes muy bien lo que son los militares ellos tienen nada más y nada menos ellos tienen las armas porque una de las cosas que hizo Chávez fíjate la inteligencia cuando el tipo cambia la constitución le dio el voto a los militares y le dio beligerancia política a los militares en la constitución que estaba antes de que llegara Chávez las fuerzas armadas eran obedientes a políticas y no deliberantes ahorita los militares votan dicen que no tienen que tener partidismo político pero parecen no son en su discurso el brazo armado del Partido Socialista Unido de Venezuela o sea se hacen partidismo político proselitismo político he visto videos de militares supone que en Venezuela y ayer vi uno de uno que comenzó diciendo maldito el militar que dispare contra su pueblo eso es una frase de Bolívar maldito el soldado que dispare contra su pueblo y tú crees yo te pregunto tú crees que no lo van a hacer en el poder no no pero ese militar que da su nombre y que su rostro también es básicamente una es como colocar su su vida a disposición sí sí porque mira es que es una cuestión de dignidad aquí ya 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 aquí llegamos a un momento en que ya se acabó tú estás o con el bien o estás con el mal ya aquí no sirve estar de un lado no yo estoy en el medio estoy neutro no ya aquí si tomamos en cuenta que Maduro vio hablando de satanismo él es el bien entonces no no él no es el bien él dice que él es cristiano practicante si él es cristiano si ese tipo es cristiano practicante yo soy entonces el papa francisco 2.0 o sea todos los que más o menos leemos el evangelio y estudiamos el cristianismo sabemos que este tipo tiene de cristiano lo que tú y yo tenemos de chino o de lo que tú y yo tenemos de no ser de astronauta o sea él puede decir lo que él quiera de hecho lo va a decir ¿no? como dijo una vez en una cosa que el imperio español había condenado a Jesucristo lo dijo o que multiplicó los penes lo dijo como nuestro señor que multiplicó los penes perdón los peces dijo así eso está grabado mándame ese video te lo voy a mandar eso es famoso la multiplicación de los penes de Maduro por nuestro señor Jesucristo como multiplicó los penes imagínate tú será que él a lo mejor quiere tener más pero yo no sé no parece que él quiso por un segundo imitar al junior del personaje de Miguel Loera tenemos un nuevo presidente erecto tenemos nuevo presidente erecto en Venezuela la capilla cintina la capilla cintina se llama así porque cuando la construyeron no le pusieron baño a lo mejor quería imitar al junior pero es que el problema mira bueno por cierto Emilio Loera es oficialista o es no no opositor opositor él está allá en Venezuela no sé creo que no mira toda persona él vino hizo un show aquí en 360 toda persona que sea medianamente porque fíjate Alexander Solchenich él dice una cosa que es cierta una persona buena comunista e inteligente eso no existe si una persona es buena y es inteligente no puede ser comunista si es comunista y es bueno no puede ser inteligente ahora si es comunista y es inteligente no puede ser bueno genial el problema es genial y es así el problema y yo no quiero hablar del punto de vista el problema es que aquí vamos a hablar de un punto de vista sobrenatural o sea el problema es que aquí estamos nos enfrentando a unas fuerzas del mal a todos los paleros a todos los santeros a los brujos toda esa gente está con ellos toda esa gente está con ellos mira odiar odiar no es un delito yo te puedo a ti odiar te puedo decir el mal tú no me puedes meter preso porque yo te odio a ti ellos se inventaron lo del discurso de odio eso no es hermano lo de Elon Musk Elon Musk Elon Musk el tipo dice te voy a bloquear o sea lo que hizo Elon Musk ¿qué hizo? lo desbloqueó Elon Musk lo desbloqueó o sea él bloqueó a Elon Musk y entonces desbloqueó a Maduro porque es el dueño entonces ahora supuestamente Whatsapp tiene una campaña orquestada satánica con Whatsapp Twitter el X una campaña satánica YouTube una campaña satánica o sea tú no puedes entender nunca y asumir una responsabilidad de que la hiciste mal de que la mascaste hermano tú no puedes decir sí pana mira la mascé nos hemos equivocado hemos llevado al país a la ruina queremos una segunda oportunidad no yo no ellos todos la culpa es del otro la culpa es americano la culpa es satán bueno hay un vacío moral ahí también es decir muy grande la incapacidad de asumir responsabilidades la incapacidad de ser autocrítico uno de los bueno para mí el gran historiador británico que falleció por cierto el año pasado Paul Johnson tenía una gran carga de humanidad en el sentido claro a nivel literario no hablo de lo humano porque no lo conocimos pero él planteaba que había dos clases de intelectuales el intelectual que dime intelectuales genial bueno yo tengo muchos libros de Paul Johnson en mi biblioteca no sé si te percataste cuando te viste ahí bueno es mi historiador preferido y él decía que hay dos clases de intelectuales el que construye una teoría tras estudiar y descubrir cómo opera el mundo real el mundo objetivo y el otro es lo inverso es el intelectual que formula ideas desde cero en base a como él entiende y asume que son las cosas y trata entonces de encajonar la realidad en su marco teórico y él decía si ser intelectual es eso yo no soy intelectual no me llamen intelectual haciendo alusión a que era el tipo de persona según él que él planteaba sus teorías en base al mundo real él no obligaba el mundo real a que se acomode o a que encaje en sus teorías entonces ¿qué pasa con el socialismo? eso el socialismo pasa ocurre y acontece que trata de acomodar la realidad a su discurso como dicen todas las ideologías políticas son medidas por sus resultados excepto el socialismo que está medida por lo que ofrece y por ese deseo de bienestar porque Aneudi ¿a quién no le va a gustar? ¿quién va a estar en contra de la movilidad social y que un niño pobre una persona de bajos recursos vaya a una escuela se eduque tenga su casa y que mejore? nadie puede estar en contra de eso pero una cosa es que tú lo hagas como lo decían estos tipos o sea como lo decían ellos y acabando con la propiedad privada y acabando con la libertad porque es que el problema fundamental es que no entienden una cosa Aneudi si no hay propiedad privada no puede haber libertad yo me compré este micrófono este envío yo te lo quiero vender a ti toma Aneudi son 500 dólares bueno a mí me parece muy caro que son bueno son 400 dólares si yo no tengo la libertad de disponer de mis bienes como a mí me dé la gana yo no tengo si yo no tengo Aneudi la libertad de disponer de mis bienes como yo quiero porque no hay propiedad si no hay propiedad no puedo tener libertad como yo tengo libertad si yo no tengo propiedad por ejemplo es imposible es imposible por ejemplo este tipo tiene dos apartamentos que barbaridad porque tiene dos apartamentos debería tener uno el otro ya un momentico vamos a ser sinceros el dinero te pagan con papel el papel yo trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche y me fajo para ganarme mi cuarto y voy a una constructora y con ese papel yo te doy papel a ti y tú me vas a dar a mí varilla cemento y cables yo estoy haciendo un trueque yo te pregunto ese apartamento que yo compré no es fruto de mi trabajo no me lo compré con mi dinero porque tú me lo quieres quitar a mí ah porque llegan unos tipos que creen que tienen una superioridad moral más alta que tú y creen que tienen no hermano eso no es así y eso es lo que pasó en Venezuela y eso hay que hablarlo claro y hasta que no se hable claro y se le diga no señores en esto no se va a ceder no se va a avanzar en Venezuela pero además nada más ilegítimo que quitarle ese apartamento ese segundo ese tercer ese cuarto apartamento a quien lo trabajó por ejemplo un ingeniero medianamente exitoso para colocarlo en las manos de un pendejo que no lo trabajó o sea un burócrata de gobierno que no lo trabajó que no lo sudó que no conoce el esfuerzo humano que se necesitó para llegar a ese punto para que precisamente sobre la base de esa falsa superioridad moral él disponga de ese bien fíjate lo que está pasando existe una cosa que se llama la misión vivienda que son edificios que construido el estado porque ellos confunden estado y gobierno si yo hablo mal de Diosdado Cabello supuestamente o critico a un funcionario del gobierno yo estoy hablando mal de Venezuela como si como si criticaba Binadero criticara a Faria Raful ¿verdad? ustedes los dominicanos no, ¿de qué tú estás hablando mal del país? un momentico ya va pueblo gobierno estado y nación son conceptos diferentes entonces ¿qué pasa? a la gente que ellos saben que votaron en contra los están sacando de la misión vivienda pero sería bueno que tú le digas al público que es misión vivienda la misión vivienda era unos apartamentos unos edificios que hicieron para las zonas populares donde Chávez supuestamente le daba hasta mi casa bien equipada te daban un apartamento mi casa bien equipada mi casa bien equipada pero había un plan de marketing detrás de eso sí, claro le daban estufa le daban aire acondicionado le daban una nevera y le daban un apartamento pero la condición era que no tenía título de propiedad ese apartamento no es tuyo tú no lo puedes vender ni lo puedes alquilar ni nada bueno, están sacando a la gente y ahí lo están sacando para la calle porque votaron en contra o sea el Estado en pocas palabras el Estado soy yo o sea el Estado soy yo eso es lo que están diciendo o sea y eso es lo que lo que están propugnando y la gente se cansó de eso Neudi la gente se cansó porque la gente quiere tener sus cuartos ¿para qué tú trabajas Neudi? uno trabaja por rap pero ¿para qué tú trabajas? ¿qué tiene el dominicano? porque yo me siento porque ¿qué es el dominicano? el dominicano gana su cuarto para echárselo encima para tomárselo de cerveza para comprarse su buena pinta para comprarse su carro para mantener a sus hijos los útiles escolares siempre están pendientes de los chamos o sea gastarse su plata bien gastada porque para eso es que tú trabajas en Venezuela no esto te tienen que decir hasta cómo mira hasta cómo tú tienes que gastarte los dólares en Venezuela hay un control de cambio en Venezuela tú no puedes comprar dólares libremente desde el 2002 pero tengo entendido que aún así existe un mercado negro y que la gente prefiere acudir a ese mercado negro antes que al gobierno claro porque en el mercado negro no hay controle mire yo cuando viajé a Chile dos veces había mi compadre existía una cosa llamada Cadivi la era el centro de administración de divisas ajá la comisión de administración de divisas como yo no tenía tarjeta de crédito venezolana porque no sirven para nada yo tenía que comprar mis 500 dólares a precio preferencial bueno yo tuve que llevar la cédula de identidad y después yo tenía que dejar facturas de lo que yo había comprado y en que yo había gastado ese dinero cuando a mí me dijeron eso como es la vaina que yo tengo que dejar facturas no me fui para el mercado negro porque yo tengo que estar dejando facturas de lo que yo hice yo esto era con la tarjeta de crédito con el efectivo no porque yo tengo que dejar facturas si yo me quiero si yo me lo quiero gastar en prostitutas y en alcohol eso es problema tuyo eso no es problema tuyo y está acá todo eso es problema de la mujer mía eso no es problema de nadie lo que yo me gasté es mis reales estamos en un problema es que estamos la libertad en Venezuela no existe no que Venezuela cambió Leonardo Villalobos que estaba aquí Venezuela cambió y tal y tú lo veías bailando el 29 estaba bailando al lado de Chávez él era oficialista claro podemos decir que Venezuela cambió si no hay libertades políticas no hay libertades económicas hay más de 2.000 personas presas más de 3.500 chamos los chamos que salen a las marchas de la oposición muchos de ellos terminan presos y no sé qué más pero mira ahora que tú mencionas eso hay un punto porque ciertamente incluso a nivel académico hay quienes entienden que la democracia representativa que el concepto de la propiedad privada son elementos que una vez alcanzados en la historia ya no hay marcha atrás es decir bueno ya tenemos este modelo tenemos la propiedad privada ya nada ni nadie podrá desterrar eso y es una gran utopía a cada segundo hay quienes están precisamente intentando desmontar eso el eslogan perdona el eslogan 2030 no tendrás nada y serás feliz claro o sea lo vimos en la pandemia mucha gente simple o sea aneudis en la pandemia la gente no se dio cuenta y una cosa muy grave el Estado se metió en tu cama tú dejaste que el Estado se metiera en tu cama y la gente no se da cuenta de eso o sea tú vas a dejar mira yo no sé por ejemplo porque no quiero salirme no quiero salirme del marco teórico pero cuando estaba Gómez mandando Juan Vicente Gómez Juan Vicente Gómez se escribe Doña Bárbara y Rómulo Gallegos pone una frase cuando llega Reinaldo Solar que es uno de los protagonistas de la novela y ve la Universidad Central de Venezuela y esa frase que dice Reinaldo Solar también se aplica ahora en este en estos 25 en este cuarto de siglo oprobioso de Venezuela Reinaldo Solar mira la Universidad Central de Venezuela y le dice casa de los segundones hermana menor de la revuelta armada tú también tienes la culpa me pongo lloré merizo pues yo soy usbista yo canto el himno yo me paro ante el himno nacional pero cuando cuando cantamos campesino que está que campesino que estás en la tierra cuando yo oigo el himno de la UCB yo me paro firme porque esa fue la casa que a mí me formó porque yo amo la universidad pero muchos tenemos culpa de todo esto que está pasando muchos profesionales casa de los segundones hermana menor de la revuelta armada tú también tienes la culpa hay una cáfila intelectual fascinada con el poder a un punto tal en el que con tal de pertenecer a ese círculo íntimo del poder olvidan la parte moral es decir bueno ya el presidente no yo estoy aquí a mí me importa un bledo lo que el presidente haga yo voy a defender eso como algo legítimo porque este sitial que tengo que alcancé vía este gobierno yo no lo voy a perder o sea hay intelectuales que lo manejan de esa manera no son como ese ese gran intelectual mexicano Daniel Cocio Villegas que era todo lo opuesto a eso que era un hombre que el fundador del fondo de cultura económica esa gran casa editorial mexicana que ha publicado tantos libros importantes y trascendentes y me parece que fue también uno de los fundadores del proceso de la revista aquella mexicana emblemática y él se mantenía a distancia del PRI era siempre crítico precisamente por eso porque quería conservar su integridad intelectual y en ese sentido fue un ejemplo porque fíjate nosotros muchos periodistas muchas personas que estamos en el medio tenemos que ser como el sonido del moscardón o sea nosotros tenemos que estar nosotros tenemos que ser la piedrita en el zapato no por joder sino porque a veces a ti te puede pasar y a mí me ha pasado que uno cree que se la está viendo bien y llega y la vida te da una bofetada que tú dices oye y te cimbrate y dices ah la estoy haciendo mal pero tú tienes que tener gente que te lo diga ahora cuando estás en el poder y tú tienes periodistas todos los medios de comunicación son y están además son del estado porque Edmundo González Urrutia solamente habló en un medio de comunicación una sola hora en Benevisión una sola vez para que no dijera para que no dijera el gobierno no fue equilibrado fue equilibrado mira Edmundo González Urrutia lo entrevistaron en Benevisión si una hora y tú cuántas horas tuviste ah pero cuando el centro cárter te dice la democracia venezolana no cumple con los estándares de unas elecciones democráticas y yo pongo este ejemplo a Neudis que la gente no se ha dado cuenta la red de veedores de la ONU iba a hacer un informe privado a Ricardo Guterres el secretario general de la ONU yo tengo una pregunta si un documento es clasificado para el secretario general ¿quién es el único que tiene la potestad de desclasificarlo y hacerlo público? el secretario general bueno yo te lo digo y lo infiero porque eso es así aquí está ok vamos a ver a ver mira pero ven acá y esto que tú me estás diciendo de verdad si esto es así si si ok vamos a hacer una cosa mira desclasificalo y públicalo porque lo que leyó fue una cosa tan grave porque no hay que ser no hay que ser o sea no hay que estudiar rocket science ciencia no hay que ser de la NASA para entender en el lenguaje diplomático lo que deciese o sea Ricardo Guterres mandó a desclasificar un documento que era privado o sea así de grave eso te dice tanto eso es grave no ha desatado María Corina Machado unas fuerzas que no podrá controlar al pedirle a la gente que no salga de las calles que no abandone las calles no sé ojalá ojalá la pueda controlar si lo pide yo sé que la gente está dispuesta está esperando eso que diga vamos a mantenerlos en vigilia mira ella no tiene que decir vamos a mantenerlos en las calles vamos a mantenerlos vigilantes vamos a mantenerlos en vigilia vamos a mantenerlos en tal es que el problema que yo veo a Neudi y eso me preocupa es que las estrategias no se revelan el problema es que yo creo que ellos no tienen un plan B ¿quién no tiene un plan B? la oposición eso es lo que a mí eso es lo que a mí yo creo que no hay un plan B hasta el final sí pero que es hasta el final vamos a cobrar pero ¿cuándo vamos a cobrar? oye yo le doy el beneficio y la doy a María Corina porque la tipa lo ha hecho bien ha sido mucho mejor que Capriles ha sido mucho mejor que todos los políticos Leopoldo López no Leopoldo López es el tipo más torpe de la historia política venezolana un hombre que tenía un capital político y quiso ser como Mandela y ¿quién te ha dicho a ti que es preso hace? se dejó meter preso y ¿por dónde? ¿y Guaidó dónde está? en Estados Unidos ojo y esto lo voy a decir aquí en un video en tu canal que es un canal de prestigio que tiene muchos suscriptores dejen de estar la gente de la izquierda y los aduladores del régimen de Maduro decir que este es el no Guaidó no señor Guaidó fue un tipo un gafo porque es un gafo que él mismo se auto juramentó en un acto hírito González Urrutia ganó las elecciones con el voto popular son dos cosas completamente diferentes este señor ganó con todas las actas que están ahí pero es que no pueden ser falsas Aneudi tú te metes en Twitter y te metes en los videos y decía comunidad educativa Guadualito Estado Apure ¿no? entonces ponían bueno aquí están las actas el militar del plan república porque en Venezuela cuando están las elecciones ¿verdad? la fuerza armada custodia los centros electorales y se llama el plan república saca el militar y dice lee aquí el acta Maduro 180 votos González Urrutia 2500 votos la gente y entonces en el comando Venezuela le ponían y aquí tiene su acta lo que leía el militar el día de la elección que salió contrastado con el acta entonces ¿cómo tú me vas a decir que esas actas son falsas? o sea es falso lo que leyó el militar entonces como ellos están prensados por ahí ojo este no es un nuevo Guaidó esto es popular este es el voto popular ahora la narrativa discursiva dice que el CNE dijo que ganó Maduro y el Tribunal Supremo dijo que ganó Maduro evidentemente el que quiera reconocerlo reconoce en este momento en este momento préstame préstame esa libreta que tú tienes ahí en este momento préstame la libreta en este momento y el lapicero préstame una imagen dicen hay una frase viejísima que tú conoces que dice que una imagen vale más que mil palabras no es que yo para un lector como yo no es que eso sea siempre cierto pero cuando vi a Dios dado cabello hablando del ministro que reapareció después de un mes y todo eso hablando del deber moral entonces Diosdado decía yo sugiero al como Jorge Jorge el del Consejo Nacional Electoral el rector Jorge que es el el de los lentes el tal Vito entonces Jorge Rodríguez es bueno si ese mismo entonces y le dice le dice Diosdado yo le sugiero al presidente él es presidente de qué de qué de Jorge de la Asamblea Nacional exacto yo le sugiero al presidente de la Asamblea Nacional oye Diosdado yo le sugiero al presidente de la Asamblea Nacional que y y lo enfocan a él y lo que tú ves es a Jorge Rodríguez que tú ves que está escuchando en un lenguaje corporal que comunica que él está escuchando lo que están diciendo y tú lo ves escribiendo así o sea como apuntando la sugerencia de Diosdado Cabello será para que no se lo olvide será para cumplirla al pie de la letra por supuesto no te quepa la menor duda no te quepa la menor duda en Venezuela hay separación de poderes y Chávez decía o sea Chávez o sea no te quepa la menor duda eso esas sugerencias son órdenes que se dan entre ellos mismos ahí o sea ya se dio la orden no hay represión hay gente metida en Tocorón dijo Nicolás Maduro que va a poner las cárceles porque las va a llenar de terroristas ahora esas cárceles existen o ellos se las van a levantar no existen existen pero dicen que si hay que construir cárceles para meter a todos los terroristas porque cada persona que es terrorista o sea yo puedo ser considerado terrorista aunque yo no estoy diciendo nada yo nada más estoy poniendo los hechos pero cualquier persona que salga a protestar lo puede meter preso porque es persona bueno preso quizás sea ser conservador Aneudi el problema es que cuando tú vives en un país normal porque con todo lo que dicen de la República Unica esto es un país normal cuando tú vives en un país donde tú te levantas en la mañana entonces a mí me gusta la pelota entonces tú el otro y yo me bueno voy a ver quién ganó el juego de pelota y el otro se pone a ver los valores de la bolsa de valores y la muchacha se pone a ver a su hijo y cada quien se ocupa de su compartimiento estanco en el que uno hace su vida está bien pero es que cuando tú vives en un país tan convulsionado como Venezuela desde hace 20 años es difícil entenderlo la inseguridad ciudadana en Venezuela es propia del chavismo o ya en época anterior no 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 vámonos a los 90 al 2000 o sea esa inseguridad ciudadana que conocemos hoy día de Venezuela ya existía en épocas por ejemplo de Carlos Andrés Pérez en el no la inseguridad personal de Venezuela se exacerba ya en los 90 con Carlos Andrés con el primer gobierno de Pérez no con el gobierno de Lucinchi tampoco yo recuerdo cuando mi papá me llevaba la pelota que estacionábamos en la calle y no pasaba nada pero ya a partir de los 90 ya en los 90 ya con ya si se empezaba a ver una inseguridad personal muy grande te robaban los carros tú tenías que poner trancapalanca trancapedales la bóveda antipedal que te ponían las cosas cortacorriente a los carros era una cosa todas las casas tenían rejas de seguridad o sea no es propio el chavismo eso es mentira decir eso es mentira que Venezuela era la isla de la fantasía es mentira o sea en Venezuela había una pobreza muy grande había mucha corrupción había mucha impunidad los partidos políticos se habían convertido en unas tribus no creían en la democracia interna los adecos pensaban que ellos eran los dueños del país o sea ¿qué llevó a esa inseguridad? ¿un deterioro social fue un tema externo un modelo criminal que se copió en el país tuvo éxito y se replicó una desconexión una desconexión entre la dirigencia política y el pueblo una corrupción moral de Venezuela una una corrupción completa bueno había un líder del partido Acción Democrática que era amigo de mi mamá y bueno han conocido que un día le dijo mire que yo quiero invitar a comer a fulanito de tal bueno Eva tienes que comprar champaña porque él no él no come si no hay champaña así llegaban los líderes políticos del país que es Acción Democrática o sea un líder político tenía que ser agasajado por la claro era una casta política o sea y ese es el problema que hay con la socialdemocracia los socialistas son unos tipos que están en otro mundo y eso y eso claro llega Chávez la gente estaba harta porque veníamos de la Venezuela de la Venezuela próspera la Venezuela tal empieza ese programa ese programa de Lucinchi después viene el ajuste de Carlos Andrés Pérez viene esa esa bajada la gente molesta la gente ya no se podía comprar un carro la gente no se podía comprar una casa la gente no podía acceder a los bienes de servicio venía la corrupción había casos de corrupción la impunidad en algunos casos también los medios de comunicación exacerbando las cosas malas la gente se hartó y dijo bueno mira conocemos a Deico Pei vamos a tirarnos por este tipo que decía voy a freír la cabeza de los adecos y tal pero nadie pensó porque él se vendió como un tipo moderado como un tipo nadie pensó que este iba a ser este desastre Chávez contó con el apoyo de los medios cuando se lanzó claro completamente el nacional con Enrique Miguel Enrique Otero Alfredo Peña director del nacional era fue ministro de Chávez o sea los medios de comunicación expresidentes de fe de cámaras que yo conozco que eran amigos míos no sé si él está vivo todavía lo montó un avión particular para llevarlo a Israel para que conociera a todos los empresarios claro por supuesto Chávez ganó con el voto de la clase media no nos quejamos a Coba Chávez no ganó con los pobres por supuesto y y y Benevisión también contribuyó y contribuyó el nacional y contribuyó últimas noticias y contribuyeron los grandes medios hubo represión contra Oscar Llanes cuando ganó Chávez no a Chivo Negro no le tocaron para nada muy tranquilo pero le sacaron el programa del aire la silla caliente se la sacaron entonces empezó a hacer cosas de farándula y otro tipo de farándula si la silla caliente con artistas pero no con políticos Chávez se vuelve radical después del paro del 2002 del 2003 cuando él gana el referendo revocatorio en el 2004 es cuando porque mucha gente pensaba que él era una izquierda moderada centro izquierda gana el referendo revocatorio lo gana y ahí ya vemos la cara peor de Chávez y además cochado por el carnicero como yo lo bauticé el carnicero del Caribe Fidel Castro que es un sátrapa un dictador porque aquí aquí la otra vez yo vi un tipo que es un fenómeno hablando de Trujillo que era un sátrapa y tal no como en Cuba donde o sea Trujillo era un tirano pero Fidel Castro era un libertador que es eso Alfredo Villasmil tu canal Alfredo para que la gente te siga mi canal se llama el Villasmil 024 pero él es Alfredo Villasmil Alfredo Villasmil usted busca Alfredo Villasmil pero si lo busca por el Villasmil 024 lo consigue más rápido ahí tenemos blogs de estilo de vida y cosas bonitas de la República Dominicana y un poquito de béisbol bueno dándole seguimiento dándole seguimiento a este tema venezolano gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse si no lo han hecho activen la campana comenten compartan del like nosotros seguimos en pie con una propuesta que sea de su interés para la próxima así que al pendiente atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado de laarts o y e y